Anoche Un ritmo muy espectacular Y todo el mundo bailaba en aquel prendido pachangón ¿Dónde te agarró el cumbión? Bailando con Catalina ¿Dónde te agarró el cumbión? Bailando con Carolina ¿Dónde te agarró el cumbión? Bailando con Joselina ¿Dónde te agarró el cumbión? Muy cerquita de mi amor Anoche cuando bailaba Vi que mis pasos iban de dos en dos Era que estaba chupando y con tanta chela ni lo noté El ritmo que yo llevaba era un ritmo muy espectacular Y todo el mundo bailaba en aquel prendido pachangón ¿Dónde te agarró el cumbión? 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 Muy cerquita de mi amor ¡Sale calor! 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 Que la advierte, que la advierte mi gente Todo el mundo con los manos arriba Todo el mundo con los manos arriba Todo el mundo con los manos arriba ¡Arriba, arriba! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea!